Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dio a conocer que lograron localizar unos restos que podrían ser de los de su hijo Marco Antonio, desaparecido en mayo del 2019. Acompañada por personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Sonora, además de una decena de mujeres que buscan a sus familiares, fue como Ceci llegó al kilómetro 87 de la carretera Hermosillo-Vahía de Quino, lugar en que un mensajero anónimo le aseguró que habían abandonado el cuerpo de su hijo. De que mi hijo tocara mi puerta y llegara a casa. En esta ocasión que encuentro este cuerpo, un osamenta, muy cerca de Bahía de Quino, un lugar que me han referido por cuatro años que mi hijo estaba aquí, que en un lugar muy cerca de mi casa estaba y estaba tan cerca, tan cerca de la carretera, unos cuantos metros de la carretera. Aquí se acabó la espera de que mi hijo tocara mi puerta y llegara a casa y empieza el verdadero dolor en no volver a ver a mi hijo jamás y solamente tener que tocar la puerta de un ataúd para verlo. Tras este hallazgo, el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Comisión Nacional de Búsqueda llevará a cabo las pruebas de comparativa genética para determinar si los restos socios encontrados corresponden a Marco Antonio. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.